Ahora estoy acompañada por Alejandra Pradere, la creadora de Marketers, porque se viene la décima edición de Building Marketers, una conferencia, un aprendizaje que se da de todas partes del mundo, que ha tenido que cambiar y adaptarse mucho por la pandemia. Lo charlábamos recién con Alejandra. Pero bueno, antes que eso, Ale, que nos cuentes un poco de qué se trata Building Marketers. Gracias, Cami, gracias por estar acá. Y es un placer para nosotros compartir buenas noticias. Porque viste que en este momento plagado de malas noticias, realmente festejar el décimo aniversario de Building Marketers es un verdadero honor. Como decías, nos reinventamos. El año pasado cumplía 10 años el evento y tuvimos que llevarlo a este formato online. Así que en realidad terminó siendo una oportunidad. Primero porque nos pueden acompañar jóvenes desde cualquier parte del interior del país, pero además también desde el exterior. Hoy ya tenemos 2.000 personas anotadas de 17 países. Así que estamos felices porque arrancamos este jueves con la décima edición, que va a tener tres jueves consecutivos, cada uno de los jueves con distintos módulos. Marketing, comunicación, inserción laboral y emprendimiento. Y además te abre las puertas a no solamente no tener que traer, digamos, a los que quieran aprender a Montevideo, sino que también a los distintos conferencistas. Totalmente. Los conferencistas van a estar conectados de distintas partes del mundo. Tenemos conferencistas desde Estados Unidos, Brasil, Europa. Realmente es una agenda internacional que brinda a los jóvenes la oportunidad de acompañarnos en esta edición de forma online. Lo bueno además, que también lo charlábamos recién y que nos encanta, es que antes nosotros lo hacíamos presencial y teníamos un aforo determinado. Ahora, al serlo online, pueden participar desde distintas partes sin cupo de cantidad de personas. Con lo cual, esto nos permite que también se puedan sumar no solamente estudiantes universitarios menores de 18, sino cualquier persona que tenga entre 18 y 25. No vale anotarse los que son mayores. Ojo que... Nosotros tenemos un equipo que queda por fuera de... Por eso. A mí me parece que estaban llegando algunos intentos de inscripción de un tal coco, no sé, no sé, no sé. Como, ya se te nota que tenés más de 25, por favor. Claro, lo que pasa es que él se hace el vivo porque tipea el nombre y trata de zafar. No, pero hablando en serio, lo bueno es que también pueden participar jóvenes más allá de que estén estudiando o no. Lo cual también viene bien porque muchos jóvenes que de repente están analizando en qué se van a desarrollar profesionalmente pueden sumarse más allá de que sean estudiantes o no de alguna universidad. Y aparte viste que esto de comunicación, de marketing, es bastante nuevo. Entonces también está bueno conocer quizás un poquito de todo para ver, ah, esto me tira más, esto es más lo que me gusta a mí. O ver también cómo relacionarlos, que en realidad tienen muchas cosas en común. Totalmente. Además, una cosa que nosotros siempre comentamos y es que en realidad, hoy por hoy el marketing y la comunicación es un tema transversal. No solamente para los que están estudiando, los que se quieren dedicar a eso, sino que si vos, por ejemplo, estás estudiando abogacía y tu proyecto de vida es tener un estudio de abogados, está bueno que vos sepas, tengas nociones básicas de cómo construir tu marca, cómo hacer para captar clientes, para gestionar la relación con los clientes, cómo hacer para diseñar la experiencia. Entonces, realmente, cada vez más nos han acompañado estudiantes de otras carreras, no solamente de marketing y comunicaciones. Así que realmente estamos felices de poder ampliar y ya te digo, tenemos 2.000 personas que este jueves están arrancando con nuestra décima edición. ¿Quiénes son algunos de los conferencistas que van a estar presentes en esta jornada? Bueno, son tres jueves. El primer jueves es este jueves que arrancamos con marketing, luego el módulo de comunicación y luego de inserción laboral y emprendimiento, que es otro tema que nos parece súper relevante. También, y más este año post-pandemia, ¿no? Medio que seguimos ahí en pandemia, pero se termina el 2020, donde surgieron también muchísimos emprendimientos. Totalmente, y más para los jóvenes que vienen con ese chip emprendedor, que está bueno poderles dar herramientas para que se desarrollen. Tenemos entonces conferencistas como una persona, un especialista que nos va a dar lo que es cultura Disney, storytelling de cultura Disney, que desde Orlando va a estar dando una charla en español. Luego tenemos el director de Estrellas Alicia para Latinoamérica, va dando una charla desde Brasil. Tenemos a una persona, una profesional que desde España va a estar dando construcción de marcas a partir de propósito. El CEO de Patagonia, una empresa argentina que trabaja con una forma muy sustentable, digo, con una conciencia de cómo hace sus negocios, entre otros. Tenemos, sí, una agenda importante. Y el día del último jueves, el 25, que tenemos el módulo de inserción laboral y emprendimiento, vamos a tener, por ejemplo, una charla de Eric Dujuis de Paraguay, cómo hacer un pitch para conseguir inversionistas, que para los jóvenes está buenísimo, cómo exportar servicios y trabajar en el mercado a nivel internacional. Después un panel de emprendedores uruguayos, que en realidad hoy por hoy son en realidad profesionales muy destacados, que van a estar compartiendo sus aprendizajes y sus historias de vida para desarrollar esto. Después tenemos algunas perlitas, que si querés te puedo adelantar alguna. Bueno, te deja algo secreto también, ¿no? Vale. Vamos a tener a Alaska, a Jimena, que en realidad va a estar fuera de horario. Realmente tiene 18 años. Es increíble el mensaje de ella y realmente la pusimos fuera de horario porque queremos poder compartir, que ella comparta con los jóvenes toda su experiencia en esta construcción de su imagen y su marca personal. Alaska es una despegada, es muy fuerte aparte en lo que ella promueve. ¿Cómo me puedo anotar? Bueno, yo no porque ya tengo 26, pero los menores de 25, ¿cómo pueden participar? Aquellos que se quieran anotar pueden ver toda la información en la página web y anotarse también ahí, building.com.uy, es la página, entrada gratuita, el congreso, no sé si lo llegamos a decir, pero me parece que es súper importante, es un congreso para jóvenes estudiantes, universitarios o que no están estudiando, entre 18 y 25 con entrada gratis, building.com.uy, ahí tienen toda la agenda los conferencistas y la forma de inscripción es a través de la página web. Buenísimo, me parece que queda todo claro y repasaría, son los tres próximos jueves de marzo, ¿en qué horario? De 14 a 17 horas, más o menos. Arrancamos a las 14 y la hora de finalización es 17, pero bueno, tenemos algunas sorpresas más fuera de horario, así que... El que quiere se queda. El que quiere se queda. 11, 18 y 25 de marzo. Queda entonces la invitación hecha, si tenés entre 18 y 25 años, podés ser o no estudiante universitario, te puede interesar, te puede intrigar, ves que se está hablando mucho de marketing, de emprendedurismo y querés saber de qué se trata, bueno, tenés acá, building marketers, conferencias que van a estar buenísimas, con muchísimos profesionales de distintas partes del mundo. Tremenda iniciativa, Ale, me encanta que siempre nos traigas novedades. Muchas gracias, es un placer para nosotros poder ayudar a los jóvenes a desarrollarse profesionalmente. Buenísimo, chicos, queda la invitación hecha entonces. Gracias, Cami. Gracias, Cami, por las buenas noticias. Bueno, como ya adelantáramos al principio...